Los títulos, lo que hay que saber hoy en este día de Navidad. Asalto violento en Belgrano. Dos integrantes de una familia que festejaba la Navidad resultaron heridos cuando tres ladrones entraron a la casa. A los golpes les exigieron que entregaran el dinero. Una de las víctimas pudo avisar a la policía. Un delincuente fue detenido y dos se fugaron. El mensaje del Papa, Benedicto XVI, pidió hacerle lugar a Dios. Fue en la tradicional misa de gallo que celebró en el Vaticano ante más de 10.000 personas. Hoy el pontífice dará su tradicional bendición urbietorbi desde el balcón de la Basílica. Polémica porteña bonaerense. El gobierno porteño ratificó su decisión de priorizar la atención de los vecinos en los hospitales públicos. Fue en una reunión de gabinete que se hizo ayer en el Hospital Elizalde. Desde la gobernación bonaerense, esta iniciativa fue calificada como odiosa y poco solidaria. Tragedia y milagro. En Florencio Varela, una joven embarazada se electrocutó al encender un lavarropas. La trasladaron de urgencia a un hospital, pero más tarde murió. Milagrosamente los médicos pudieron salvarle la vida al bebé. Navidad en la ruta. Los asambleístas no levantaron el corte de ruta por las fiestas. Las cruzaron el puente para celebrar la Navidad cerca de Botnia. Por su parte, Uruguay levantó el cierre de la frontera. Los pasos de Colón y Concordia están habilitados. Italia, 140 órdenes de arresto son contra militares y civiles que participaron del plan Cóndor. En Sudamérica, entre los argentinos están Videla y Macera. Muchos de los acusados, como es el caso de Pinochet, ya murieron. Un ex marino uruguayo fue detenido en Roma. Mejora Mariana de Milo. Los médicos aseguran que el peligro ya pasó. Dejaría la terapia intensiva en las próximas horas y no descartan que pueda pasar fin de año en su casa. Ayer salió del coma farmacológico y habló con sus familiares. Estados Unidos, tormenta y muerte. Ya son 22 los muertos por el temporal de nieve y viento en la zona media y oeste del país. El temporal provocó accidentes y dejó a miles de usuarios sin luz. Ya se cancelaron más de 300 vuelos. Fotos para Ingrid. El esposo de Ingrid Betancourt lanzó sobre la selva más de 20.000 fotos de los hijos de la excandidata a presidente. Lo hizo como regalo de Navidad y por su cumpleaños 46. Por otra parte, familiares de rehenes esperan la liberación en las próximas horas. ¡Gracias! ¡Gracias!